La Guardia Civil ha investigado a dos personas acusadas de delitos contra la administración pública y delito de desobediencia, las cuales se grabaron realizando comentarios vejatorios a diversas administraciones mientras incumplían el confinamiento establecido en el estado de alarma. La actuación tuvo lugar tras tener conocimiento a la Guardia Civil de la difusión a través de redes sociales de un vídeo grabado el pasado 25 de marzo de 2020 en el que dos personas realizaban comentarios vejatorios contra la Guardia Civil y Protección Civil mientras conducían por la localidad de Mollina, Málaga, sin hacer uso del cinturón de seguridad y bebiendo alcohol. Los ocupantes del vehículo, vecinos de dicha localidad, han sido investigados por delitos contra la administración pública, delito de desobediencia y fueron denunciados al infringir la ley de seguridad vial por conducción temeraria, circular sin hacer uso del cinturón de seguridad y no poseer seguro obligatorio del vehículo, procediéndose a la inmovilización y precinto del vehículo en el que circulaban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!